armado de una máquina negrita clásica este es el vídeo 4 verdad esta máquina hay unas que traen carro abierto y este trae carro cerrado es importante usar el carro correcto esta traía carro cerrado existen máquinas que tienen este carro que es abierto que le abren aquí sacan la tapita en este caso es de carro cerrado y si es importante que si la máquina trae carro cerrado se lo pongan carro cerrado de las dos estallan existencia en caso que la necesitan en su zona debe de haber ahora cómo se pone la barra de aguja vamos a poner primero esto se llama bien la aguja con esta sección hacia su mano derecha así es como se pone siempre que la ponen checan tenga movimiento libre ok no se atora si ven que se pone dura en esta sección entonces van a aflojar un poquito este tornillo también a veces les traba porque este torneo se le sale y se traba aquí en este en este lugar entonces este es importante que se que en esto que pues aquí luego sigue esta pieza esta pieza trae el tornillo por dentro que es para fijar la aguja la voy a meter aquí y lo mismo la voy a rotar y me voy a fijar que no tenga resistencia si hay resistencia es porque tiene rebaba y se elija entonces la voy a poner aquí y voy a poner la barrita esta es la barra de aguja la metro por arriba y lo mismo aquí voy a hacer esto que estoy haciendo viendo que en el buje no tenga basurita o óxido entonces le hago esto para que ver que tenga movimiento libre ya que estoy seguro de abajo aquí y hago esto lamentó y ya estando adentro voy a hacer esto estoy checando que tenga movimiento libre ok que no tenga problemas con esto este movimiento ahora esta debe traer un tornillo chiquito chiquito por aquí debe andar y si no hay voy a tener que estar aquí está si ustedes pero esta pieza se la compra yo tengo barra tengo biela tengo esta pieza caso que la necesitan envío toda la república mexicana entonces entra aquí usted entre que usted siempre que van a calibrar esto van a usar una aguja nueva y siempre la razón es para estar seguros de que la barra no se dobló a veces dobla de aquí y empieza a golpear entonces aquí voy a apretar este bien entonces ya se la puse le puse la llave de aguja le puse la aguja la aguja debe de tocar el tornillito este que pusimos este entonces vamos a darle vuelta al volante que en este caso no lo trae puesto revuelta al eje y quede hasta el punto más bajo estando en el punto más bajo aquí le voy a dar la altura este va a ser referencia porque porque a veces hay desgaste de años de la máquina y puede variar entonces se lo voy a señalar esto que se llama paloma o balancín esto está como sesgado verdad realmente le sirve también como guardaguja entonces esta sección que estoy tocando aquí arribita debe de partir el ojo a la mitad esa sería su altura digamos que aquí ahora este les recuerdo algo esta es una referencia para que empiecen pero van a checar ya una vez puesto esto ya después de que pongamos el carro que el pico del cangrejo al oscilar cuando la aguja va subiendo pase exactamente digamos que estuviera montado que pase exactamente arriba del agujo del ojo de la aguja no puede pasar muy acá porque va a saltar debe pasar abajo del ojo porque no va a enlazar debe pasar exactamente arriba del ojo de la aguja cuando la aguja va subiendo y este está moviéndose en esta dirección verdad entonces pero para empezar como referencia aquí le vamos a dar a esa altura si vemos que necesitamos bajar más la barra lo hacemos si vemos que la tenemos que subir lo hacemos de dónde se hace las máquinas negritas traen un hoyo aquí abajo aquí abajo para tener acceso al tornillo que les había mostrado en esta pieza ok en la mayoría es tornillo de plano verdad que también existen tornillos de llave allen bien entonces esto ya quedó aquí en el punto más bajo está partiendo el ojo a la mitad de esta sección de arriba es el digamos que estamos lo que estamos haciendo es dándole la altura de la barra es el punto más bajo ya ves que esto subí baja en el punto más bajo es cuando debe de pasar eso le estoy platicando ya apreté aquí por abajo por atrás por este hoyo a ver me alejo por este hoyo sale una vez que la tienen así vamos a armar el carro este como es carro cerrado vamos a poner el cangrejo fíjense como lo tengo así lo pongo aquí así siempre antes de armar hay que checar como yo que la estoy este está todo oxidado checar que no se me ha pasado que tenga rebaba aquí o que esté lastimado si está lastimado líquenlo si no quieren gastar en refacción quiere decir si les hace falta yo tengo entre aquí luego van a poner esta tapita ponen aquí y luego van a poner este que se llama muelle de lo ponen así y lo van a apretar de aquí hasta el tope esto lo que hace es cución absorbe el ruido cuando está trabajando que no suene como tren aunque la apretan fuerte una vez que la tengan apretada la vamos a montar al montarla no tienen van jugando con ella le hacen así hasta que entra debe de quedar con este aquí y el otro está allá adentro que quede bien ya que está ahí vamos a ponerle los tornillos ahora esto tiene cierta tolerancia para que para acomodar el carro que no se atorre entonces cuando está oscilando el cangrejo entonces lo meto los meto casi sin apretar realmente hasta el fondo porque porque lo que voy a hacer para que se acomode donde debe ir sin estar sufriendo le voy a dar vuelta al volante y solito el cangrejo se va a poner en la posición aquí se me está atorando lo muevo checo checo que no se me atore debe tener libertad ya que lo tengo donde debe entonces aprieto y checo otra vez que no se me atore checo como es carro cerrado si tiene se batalla un poquito y aquí se me está atorando quiere decir que hay resistencia entonces vuelvo a aflojar y lo voy a mover ahora sí y aprieto y vuelvo a checar aquí se trabó aquí ya se trabó entonces lo estoy haciendo así para que ustedes aprendan porque luego se desesperan debe ser con calmita ok lo subo y aprieto un poquito aprieto un poquito y checo está atorado aquí está atorado no ya ya libró aquí ya está libre pero ya teniéndolo ahí aprieto y aprieto y checo como sea posible no sé si por aquí se vea que el pico esté pasando exactamente arriba del ojo de la aguja si no es así puedo subir o bajar la aguja lo checo bien ahí está pasando al parecer correctamente está pasando tarde ya vieron va a pasar tarde entonces qué voy a hacer voy a bajar poquito la barra para que pase exactamente arriba del ojo de la aguja y entonces así ya tendría mi tiempo de la máquina ok les grabé tres vídeos anteriores a este donde se arma cómo voy a armar toda la máquina para que sepan cómo se hace espero les sirva yo doy servicio a domicilio en Ciudad de México 551850185 les explico miren aquí está llegando tarde de como habíamos puesto la referencia de la altura eso se debe a desgastes de la máquina entonces miren aquí llega tarde el pico donde está y el ojo cuando ya el pico se empieza a mover el ojo ya pasó entonces ahí no va a coser entonces cómo se corrige voy a bajar esta barra por aquí atrás de manera que pase exactamente arriba del ojo de la aguja espero les sirva esta es la forma de montar estas piezas y calibrarlas y Gracias.